Muchos me preguntan si el pan pita o árabe es saludable y cuál deberían comprar. Si tú también tienes esta duda, recomiendo que sigas mirando este video porque haré una revisión de varias marcas. Soy Lorena Romero, nutricionista y cofundadora de Nutrición Estética. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy detallaré los criterios que debes tomar en cuenta para evaluar los panes pita integral. Antes de comenzar, me gustaría comentarte que todas las opiniones de mis videos son propias. La idea es dar opiniones objetivas que te ayudan a tomar mejores decisiones en tu alimentación. Ahora sí, comencemos. Como siempre les digo, los criterios para evaluar los panes pita integral son los mismos. No necesariamente encontrarán estas mismas marcas, pero servirán de ejemplo y referencia para saber qué buscar y cómo evaluarlos. Para este caso, utilizaré los mismos criterios de evaluación que para los panes integrales de molde. Si aún no has visto esos videos, recomiendo que lo hagas después de este. Los links están en la descripción de aquí abajo. Los dos criterios principales son cantidad de azúcar y cantidad de fibra, siendo para mí lo ideal que tengan el doble de fibra que de azúcar. Hay varios aspectos más a considerar, pero para mí estos son los principales. No estoy tomando en consideración criterios como grasas trans y aditivos, porque todos los panes comerciales los tienen, en mayor o menor medida, pero finalmente todos los tienen, por lo que no es un criterio que los diferencie entre sí. En términos generales, es mejor comprar un pan artesanal de una buena panadería, hecho con mejores ingredientes y con menos o ningún aditivo. Pero en esta oportunidad evaluaré estos panes comerciales. Comencemos con el de la marca El Cedro, versión Sash con salvado de trigo. Utiliza harina blanca e integral, una fuente de azúcar y toda la lista de aditivos e ingredientes básicos de un pan industrializado. Ahora veamos su tabla nutricional. Azúcar, lamentablemente, no especifica. Fibra, 4 gramos. Pasemos a otro de la marca El Cedro, versión Sash artesanal con salvado de trigo. Esta versión también usa una mezcla de harina blanca e integral, una fuente de azúcar, toda la lista de aditivos y los demás ingredientes básicos. Veamos su tabla nutricional. En este caso, tampoco especifican la cantidad de azúcar, pero lo que me llamó particularmente la atención es que a pesar de ser una versión con salvado de trigo, su cantidad de fibra por porción es tan poca, es decir, menos de un gramo, que indican que es cero. Ahora veamos otro, nuevamente de la marca El Cedro, pero la versión con salvado de trigo. Veamos sus ingredientes. Al igual que los dos anteriores, tiene los mismos ingredientes básicos, los dos tipos de harina, refinada e integral, y una fuente de azúcar. Ahora veamos su tabla nutricional. Al ser de la misma marca, tampoco especifica la cantidad de azúcar. En el caso de la fibra, tiene 3.3 gramos. El siguiente es de la marca WOM. Además de los aditivos e ingredientes básicos, tiene una fuente de azúcar y utiliza solamente harina integral. En su tabla nutricional, vemos lo siguiente. Azúcar, 3 gramos. Fibra, 6 gramos. Ahora de la marca BIMBO, las rapiditas integrales. Si bien no son pan pita, las he considerado en este video porque suelen usarse como reemplazo y para la misma función que este tipo de pan. En sus ingredientes vemos que solo usa harina integral, una fuente de azúcar, los demás ingredientes y por supuesto aditivos. Ahora veamos su tabla nutricional. Azúcar, 3.8 gramos. Fibra, 5.8 gramos. Y por último, de la marca BIMBO, versión 0. Si bien este no es integral, me preguntan mucho por este pan. Por eso también decidí incluirlo aquí. En sus ingredientes vemos que, por supuesto, únicamente usa harina de trigo refinada. No utiliza azúcar, pero sí edulcorante. En este caso, sucralosa. Con este ingrediente, para mí, ya tiene otro punto menos. No recomiendo el consumo de ningún tipo de edulcorante artificial. De hecho, tengo varios videos al respecto donde explico con mayor detalle. Todos los links están en la descripción de este video. Ahora veamos su tabla nutricional. Azúcar, 0. Fibra, 1.9 gramos. Me llama bastante la atención que tenga regular cantidad de fibra, considerando que no tiene harina integral ni ningún tipo de salvado. Si bien la harina blanca también tiene un poco de fibra, me desconcierta mucho la cantidad que figura en su etiqueta. Ahora que hemos analizado cada uno de estos panes, es importante utilizar la misma fórmula sencilla que usé para evaluar los panes integrales. Ya que así podemos saber qué tanta fibra tiene en relación al azúcar. Y, como mencioné, lo ideal es el doble de fibra que de azúcar. Para esto, debes dividir la cantidad de azúcar que indica en su tabla nutricional entre la cantidad de fibra. Por ejemplo, en el caso del bimbo rapiditas integrales, 3.8 gramos de azúcar entre 5.8 gramos de fibra sale 0.66. Así obtienes una relación. Siendo lo ideal, 0.5 o incluso menos. Este simple cálculo puedes aplicarlo a cualquier tamaño de porción. Ya que lo que calculas es la relación. Estoy segura que hacer esto será de mucha ayuda en tus próximas compras. Ahora veamos el cuadro resumen de la tabla nutricional de todas estas marcas de panes pica. Entonces, como resultado final, después de evaluar estas 6 opciones, considerando estos criterios, para mí la peor opción es la de bimbo 0. Si bien no tiene azúcar, utiliza edulcorante, que es igual de malo o incluso peor. Además, solo usa harina blanca. Por lo que en resumen es un pan blanco cualquiera con edulcorante. Para mí no tiene mucho valor nutricional. Otra opción que tampoco me parece buena es la de la marca El Cedro, versión sash artesanal, con salvado de trigo. A pesar de decir que tiene salvado, su cantidad de fibra es tan poca que entonces no aporta valor nutricional suficiente. Por el contrario, la mejor opción dentro de estas 6 sería el pan pita integral de la marca Wong, ya que tiene una buena relación azúcar-fibra, aportando el doble de fibra que de azúcar. Lamentablemente, en esta comparación, ninguno de la marca El Cedro puede ser del todo evaluado, porque no brinda la información de cantidad de azúcar, por lo que no sabemos cuál es su relación azúcar-fibra. Aunque igual podemos ver que su aporte de fibra no es muy alto. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda para tomar mejores decisiones en tu alimentación. Ahora ya tienes una fórmula práctica y rápida para evaluar los panes pita comerciales. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Además, recuerda ver los otros videos que tengo de revisión de otros productos. Estoy segura que también serán de mucha ayuda. Si te gustaría que hagas la revisión de otro producto, por favor déjame tu sugerencia en los comentarios de este video. Te espero en todas mis redes sociales y página web para mantenernos en contacto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.